qué rollo mis compas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este hermoso y maravilloso canal retomando de nueva cuenta los vídeos en este canal y como ya se había hecho costumbre regresamos de nueva cuenta todos los días martes y todos los días jueves en punto de las 7 de la noche si eres nuevo o nueva en este canal no olvides ir a suscribirte también pasar y activar la campanita o las notificaciones de la campanita y así va a estar al tanto día a día de todos los vídeos que estamos subiendo nosotros semana con semana de todas formas en la parte de acá abajo va a aparecer mi instagram y en la parte de acá va a aparecer el instagram de audio online para que también vayas y nos sigas por esa red ya que traemos contenido muy pero muy chingón entonces mis compas me dejo de mucho bla 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 y les explico qué es lo que vamos a hablar el día de hoy así que paren oreja y pongan mucha atención pues si banda como se podrán dar cuenta el día de hoy tenemos en la mesa los nuevos subwoofers de la marca dv drive pero en esta ocasión los de la línea euforia desde mi punto de vista en la línea euforia es la línea más alta de dv drive y pues tenemos los nuevos subwoofers de la línea euforia pero que son los modelos ewx los cuales vienen una presentación de 8 10 y 12 pulgadas pero ojo también sacaron la nueva presentación que es en línea planos pero les voy a sacar un poco de las cajas para que los vean físicamente y platicarles un poco qué diferencias tienen a las otras líneas de dv drive y pues obviamente por supuesto qué es lo que más resalta de esta de esta línea y qué es lo que a mí más me gusta o porque yo lo recomiendo es que mis compas vamos a sacarlos de las cajas para que los vean y posteriormente vamos a platicar de lo técnico que tienen estos subwoofers así que acompáñenme pues bueno banda ya tenemos aquí en la mesa a estos monstruos que la verdad pues desde que momento que nosotros los sacamos causan muchísima impresión ya que tienen un diseño muy pero muy pero muy llamativo y la verdad que siguen siendo los monstruos como aquellos wdx que nosotros recordamos o los pequeños monstruos que recordamos que trajimos o que mostramos también en este canal hace ya algo de tiempo pues en esta ocasión salen estos de la línea euforia que la verdad están también muy monstruosos son un poquito menos de potencia la que requieren comparados con los wdx y te van a dar muchísima mejor calidad de audio ya que estos están fabricados con componentes de muchísima mejor calidad como por ejemplo el magneto de ferrita cerámica que la verdad eso nos va a dar una mejor calidad de audio dentro de nuestro bajeo igual este requiere solamente mil watts rms y nos va a dar una calidad de audio una calidad de bajeo muy pero muy excelente este pequeño requiere de 600 watts y este plano requiere de 250 que la verdad pues son tres subwoofers que a pesar de que no requieren mucha potencia vamos a obtener nosotros muy pero muy buen rendimiento en estos subwoofers obviamente adaptando nosotros el amplificador adecuado ya que los tres subwoofers son de doble bobina a 4 ohms y nada más adaptando un amplificador adecuado que por ejemplo también podrían ser los de la marca de dv drive los wdx que también son pequeñitos y vamos a obtener nosotros un excelente bajeo también cabe mencionar que tenemos que nosotros utilizar o fabricar un cajón a la medida los pies cúbicos que nos indica el manual para poder sacarle todo el rendimiento que nos otorgan los parámetros ya que los parámetros de estos subwoofers si no se comparan con ninguno de las otras líneas de la marca dv drive así que mis compas si ustedes gustan de un subwoofer de muy buena calidad o un subwoofer muy marcado pero no muy escandaloso esta línea es la línea adecuada para todos ustedes así que vamos a hacer unas tomas de cerca para que los vean y ahorita vamos a ver otras cualidades de estos motos pues bueno banda ya se la saben si ustedes buscan un bajeo muy marcado pero con muy buena calidad es decir buscan fidelidad pero a la vez también buscan ustedes potencia creo que estos subwoofers de la línea euphoria de la marca dv drive son los adecuados para ustedes recuerden que los manejamos en 12 en 10 y en 8 pulgadas y también lo tenemos en plano pero recuerden que lo importante de estos subwoofers no es lo llamativo que están o los monstruosos que están sino la calidad de audio que nos va a llegar a dar ya que desde la parte de abajo les vamos a dejar el link de los subwoofers para que vayan a checar los parámetros que nos otorga cada uno de estos subwoofers y realmente vean lo funcional que son estos subwoofers en la cuestión de la calidad la verdad se los recomiendo ampliamente porque me ha tocado escuchar o me ha tocado que me preguntan en mis redes sociales que quieren un subwoofer que suene muy fuerte y que se escuche muy clarito entonces pues por eso opté por traer estos subwoofers de la marca dv drive los de la línea euphoria los modelos ewx les repito en 12 en 10 y en 8 pulgadas así es que mis compas para que vayan y lo chequen en la página ya que en el mes de julio van a estar en promoción toda la marca de la línea dv drive perdón todas las líneas de la marca dv drive incluyendo los de la línea ewx así es que mis compas vayan y aprovechen recuerden que en la parte de abajo les vamos a dejar los links para que vayan a checar los parámetros ya que eso es lo realmente importante de estos modos pues bien banda este vídeo ha llegado a su final espero haya sido de su agrado si fue así no olviden dejarme un pulgar arriba y agregarme en los comentarios que les pareció este vídeo y que les pareció esta línea de dv drive recuerden mi nombre es jonathan el machiwi y nos vemos hasta la próxima banda